Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe, oye, desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe, desde el principio Pero no sabía que tú querías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Te explote, mujer Te quiero ver conmigo El dese que tú tienes Cuando haces el amor Te explote, mujer Que estoy mirando todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me callaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo no sé por qué me engañas 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 Lo hago atestado de ti Me callaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Pero qué rico, mami Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuanto haces el amor mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy viviendo Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así no te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Ya te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué, te busqué Y te encontré Desnúdate mujer, así te quiero ver Y yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Oiga por eso, contigo yo mamita Quiero ser tu bebé Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, mira, dame un ratito más Contigo mi china, yo quiero estar Desnúdate mujer, así te quiero ver Ya fue Déjate mujer, así te quiero ver Oiga mira que ha llegado, mamacita mira la oportunidad Desnudate mujer, así te quiero ver Oiga desnudate, desnuda, oiga si desnudate mujer Desnudate mujer, así te quiero ver Oiga un momento contigo yo quiero estar, no te lo piensas oye mamá Desnudate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mami te contaré Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando ¡Ah! ¡Ahí! ¡Rico! Muchísimas gracias